autocrítico ¿por qué le dije al compañero que me ponga la maca? yo estoy hablando de una familia de un niño no tiene relación lo que yo estaría hablando con lo que debe estar saliendo en pantalla hay que hacer escuela 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 ustedes que tienen esas cámaras deben estar ahí muy conscientes de qué es lo que queremos hacer yo estoy hablando de una niña enferma una señora allí en Pueblo Nuevo y veo que el compañero se voltea para allá y empieza a mostrar en los edificios en este momento yo no quiero mostrar edificios estoy hablando de un problema que me topé, Farruko la abuela, la mamá, la niña enferma que tiene una niña así me dijo la mamá especial, nació con un problema es linda la niña ya está caminando gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video